Últimamente venimos escuchando bastante la palabra BRICS, pero ¿qué es? ¿qué significa? ¿qué importancia tiene de que Nicaragua pertenezca al grupo BRICS? Soy Tania Sandinista y aquí te lo cuento. BRICS es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los países que hasta el momento conforman el bloque. Se trata de las cinco economías emergentes más poderosas del mundo y su nombre fue sugerido por un artículo del grupo Goldman Sachs que advertía sobre la potencialidad de estos países en el futuro. Los BRICS son una asociación económica, comercial y política que comenzó a funcionar formalmente en 2009 con la primera cumbre de presidente celebrada en Ekaterimburgo, en Rusia. No obstante, las bases del bloque comenzaron a asentarse a partir del 2006. En el 2011, en tanto, Sudáfrica fue aceptada como miembro pleno, completando así la lista actual de países socios. Los países que conforman el bloque BRICS defienden la multipolaridad y el multilateralismo. Por tal motivo, los BRICS se han comprometido a construir un multilateralismo inclusivo basado en el respeto del derecho internacional, el rol central del sistema de las Naciones Unidas, el rechazo de las medidas coercitivas unilaterales y de las prácticas de doble rasero de las potencias dominantes del orden internacional, así como el derecho al desarrollo de los países pobres emergentes. En la cumbre de agosto del 2023, se anunció una ampliación de los BRICS y el acrónimo del conjunto ampliado se convierte en BRICS Plus. Seis países más debían unirse, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán y Argentina. En 2023, el gobierno del señorito Javier Milei confirmó que la Argentina no ingresaría. Entre los objetivos clave incluyen fortalecer la cooperación económica y comercial, la generación de oportunidades globales, soluciones en el ámbito económico, financiero y político y promover el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria, además de asegurar la estabilidad financiera y mejorar la preparación para futura emergencia sanitaria. Pero además, a través del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, promover proyectos de infraestructura y desarrollo, establecer una red de alianzas con otras instituciones multilaterales y bancos de desarrollo y además cuidar el equilibrio geográfico de los proyectos. Pero, ¿qué beneficios potenciales habría para Nicaragua si no incluyen? Pues son amplios y sería el acceso a nuevos mercados, la atracción de inversión extranjera, el fortalecimiento de la integración regional y la cooperación en diversos temas, incluyendo el área de cultura, seguridad, turismo, educación, economía, el área digital, transporte, energía, tecnología, ciencia, agricultura, salud, reducción de la pobreza y bienestar social. Esto constituye un abanico de oportunidades frente a la reticencia europea y el franco declive estadounidense. Es por ello que Nicaragua ha reiterado la importancia de los BRICS en la conformación del nuevo orden mundial, multipolar y pluricéntrico, promoviendo la cooperación en beneficio mutuo basada en el respeto y la no injerencia. Nicaragua reitera su repudio a las prácticas neocolonialistas como las denominadas sanciones, agresiones ilegales contra los pueblos y gobiernos que no nos sometemos a la dominación colonialista de los Estados Unidos y sus aliados europeos. De igual forma reconocemos el importante rol que desarrolla Rusia y China en el nuevo modelo de cooperación con los pueblos del mundo. Nos vemos. Nicaragua